y bueno ahora ya para terminar regresamos al tema de los autos los voy a dejar con un top 10 list muy interesante sobre una nueva tendencia que está ocurriendo aquí en eeuu las 10 ciudades donde han aumentado más las ventas de autos eléctricos y donde por consiguiente también está aumentando la infraestructura necesaria para recargar estos autos así que las que más aumentaron las ventas de autos eléctricos en el año 2013 en el último trimestre del año 2013 fueron atlanta 52 por ciento washington dc 21 por ciento portland 19.4 por ciento los ángeles 19 bay area es decir san francisco san jose oakland 18 por ciento san diego 17 chicago 16 seattle 14.4 miami 14 por ciento y detroit 13 por ciento la capital de los autos de eeuu 13 por ciento esto es muy interesante porque se están construyendo cada vez más o instalando mejor dicho que estaciones de recarga de autos eléctricos en la actualidad hay unas 20 mil se espera que para el final de 2014 aumente al doble y esto para que se den una idea es comparable con 121 mil estaciones de gasolina que existen acá en eeuu así que el top ten list de las ciudades con más autos eléctricos en eeuu yo soy javier mota y los invito a que me sigan en twitter arroba javier mota en facebook y también en el canal de youtube autos javier mota para que vean todos los temas de lo que hemos hablado en este show pero se espera en la próxima edición de auto 060 aquí en cristina radio network este programa fue una producción de national latino broadcasting América yo y aquí yo ¡Suscríbete al canal!